Y bueno, pues ha salido un evento de Roblox llamado The Hon, donde dentro de todos los juegos en los que participan está Bee, el cual nos muestra un mapa interesante y curioso por investigar, así que en este video vamos a mostrar todas las curiosidades y secretos que oculta este mapa. Sin más, comencemos. Música Todo comienza normal en el menú. Cuando le das click a The Hon, pareciera que todo normal hasta que de pronto ¡Pum! Aparece un señor extraño saliendo de una máquina. ¡Pelípero qué monga! ¿Quién será este señor extraño? Pues bueno, es Finlay. ¿Y quién es Finlay? Bueno, pues Finlay es un personaje bastante misterioso que había sido mencionado en el capítulo de Mansión por Eddie. Al parecer es amigo de Eddie y al parecer hace parte de la excursión que sucedió en el capítulo de Los Muelles. Nuestro compañero Finlay, con dolor de cabeza y todo, nos pregunta qué hace cuánto que llevamos ahí parados y que si queremos unirnos a su loca aventura. A lo cual el personaje dice, sí, ¿por qué no? Y claro, obviamente nos vamos a unir a un personaje misterioso que acaba de aparecer de la nada y que casi nos mata atropellados. Ok, ¿por qué no? Estamos felices viajando en la máquina del tiempo y de pronto la máquina del tiempo deja de funcionar. Así que debido a esto terminamos estrellándonos en un castillo horrible. Y bueno, pues antes de continuar con el análisis quisiera decir una cosa. Yo no sé dónde, pero estoy segura de que este mapa yo ya lo había visto en alguna otra parte. El problema es que no recuerdo dónde. No sé si fue que el mapa yo me lo soñé o si me lo hicieron spoiler en Twitter, la verdad es que yo no lo recuerdo. Me gustaría saber ustedes en la caja de comentarios si ustedes también vieron este mapa y si realmente este mapa lo habían mostrado antes en Twitter. Porque si fuera la segunda opción de que yo me soñé con el mapa vendría siendo un poco esquizofrénico, ¿no lo creen? Y bueno, dejando el lado esquizofrénico de lado, en el cual tenemos que buscar pistas y objetos para arreglar la máquina del tiempo. Mientras que el señorito Finlay se está escondiendo en las cajas. Cobar. Si ven, ¿quién nos manda a subirnos en esa máquina del tiempo, ah? Nota mental, no subirte a la máquina del tiempo de un desconocido. Seguido dentro de ese mismo mapa aparecen personajes interesantes. Tenemos por ejemplo a Griffin, el personaje o skin que salió para la temporada 4. Expectant Exploration. Es una skin interesante, muy buena por cierto, que brilla, tiene colores y no sé qué. Yo no la tengo. Y también, bueno, hay otras habitaciones, una librería, una cocina y lo que más importa, una habitación interesante con pistas interesantes. Lo analizaremos más adelante. Luego de arreglar la máquina del tiempo, nosotros continuamos con Finlay en nuestra increíble aventura y de pronto... Nos volvemos a estrellar. ¿Alguien me puede decir quién fue el pedazo de imbécil que le dio la licencia de conducir a este tipo? ¿Que no puede manejar la máquina del tiempo durante dos minutos sin estrellarse con algo? ¿Es en serio? Y para colmo, te vuelves a esconder en la caja mientras que nosotros tenemos que hacer todo el trabajo. Ya me decía que no me caías bien. Este mapa también tiene cosas interesantes. Tenemos cuatro edificios los cuales tenemos que estar explorando para desbloquear un ascensor que nos dará unos códigos que vamos a tener que poner en el último episodio arriba. Mientras que nos está persiguiendo un ojo y un monstruo. El monstruo es ciego, bueno, lo bien. Pero el ojo grande que parece un Minion y que me cae mal porque desgraciado es... No sé por qué, pero ese monstruo me recuerda como el... ¡Un, dos, tres por no sé quién! Y grita, es que grita. Aquí está y es como... ¡No! Ese monstruo naranja es como tierno. Me produce ternura, pero a la vez me produce como fastidio. Es como... No, ya. No, déjame en paz. Ay, no, horrible. Luego de hacer todo el trabajo, nosotros con Finlay escondido en la caja... Nos encontramos con un huevo de Pascua dorado. No sé por qué, pero ese huevo de Pascua dorado me recuerda a la película del gato con botas. Esos huevos así dorados. Es como que bueno. Le ayudamos al maravilloso Finlay. Finlay no sabe cómo agradecernos. Lo piensa, lo piensa y dice... ¡Oh, ya sé cómo agradecerte! Y nos tira el huevo en la cara. Ya decía que no eras de confiar. ¿Literalmente soportamos a los monstruos desgraciados y a un guardia de seguridad simplemente para un maldito huevo y que después me lo tiraras en la cara? ¿Es en serio? Soportó vientos despiadados. Infernales desiertos. Escaló hasta el último maldito cuarto de la maldita torre más alta. Obviamente, imagínate lo siguiente. Imagínate que un huevo de oro que pesa como 40 kilogramos te cae en la cabeza. ¡Auch! No sé, pero yo creo que una persona normal no sobreviviría a tremendo golpes. Que literalmente es un huevo de oro. Obviamente quedamos desmayados y terminamos otra vez en el menú. Ok. Y bueno, pues de todo este análisis, pues no hay nada más. Como tal, todo lo que pasa dentro de la cinemática, eso no es canon. Pero el mapa como tal, sí es canon. Así que vamos a analizar el mapa. Volvemos al tema normal del castillo y de la habitación en particular. Que según las pistas nos dan a entender que esa es la habitación de Tío. Las fotos que están en su cuarto podemos deducir que obviamente son Mr. Stiggy. Lo que deduce a que Mr. Stiggy es el amigo de Tío. Muchas personas normal eran como que ya lo sabían. Como de, ay sí, Mr. Stiggy es canon y no sé qué. Pero no, para mí eso no fue normal. Es que yo no, yo me convencí a mí misma que Mr. Stiggy no era canon. Prácticamente yo a Mr. Stiggy lo alejé de la cronología. Es que para mí Mr. Stiggy no era más que una esquina de Halloween. Y acá después de mucho, mucho tiempo, de casi dos, tres años, me ponen aquí. No, sí, Mr. Stiggy es canon. Y es como de, ah, ya, ok, y bueno. Literalmente yo podía apostarlo todo. Podía apostar hasta mi casa de que Mr. Stiggy no era canon. Menos mal no aposté mi casa porque si no me hubiera quedado viviendo en la calle, ¿no? Sabemos por el tema de la canción y de las notas del juego que Tío creó a Mr. Stiggy y que Mr. Stiggy era un personaje de otro universo. Al cual al ser un personaje de otro universo sabemos que Tío se fue con él. Podríamos decir que esto tiene un orden cronológico bastante extraño. Tío creó a Mr. Stiggy, ya que en la mesa podemos ver unos tornillos y piezas dándonos a entender que sí fue creado. Mr. Stiggy era un personaje que venía de otro universo o algo así. Lo cual vemos en las fotografías que Mr. Stiggy podía controlar a los monstruos y Tío se dejaba llevar por toda esta magia. Hay una nota que me llama mucho la atención y es que prácticamente Mr. Stiggy lazó a Tío. Mejor dicho, Mr. Stiggy no podía soltar a Tío y Tío tampoco podía soltar a Mr. Stiggy. O sea, ellos estaban unidos y no había forma de salir de ahí. Lo cual me lleva como tipo Mr. Stiggy secuestró a Tío o algo así. Mr. Stiggy llevó a Tío a otro universo. Lo cual hizo que mi tío desapareciera del universo y sus padres terminaran buscándolo. Pero todo esto se salió de control cuando vemos en una nota que dicen que el reino fue maldecido. Podemos decir que fue maldecido por Mr. Stiggy. Y entonces todo el reino se estaba quedando sin recursos suficientes para sobrevivir. Pero el padre no se rendía. Los padres seguían buscando a su hijo desaparecido. Obviamente toda esta maldición y todo esto de la insolencia se esparció por todo el mundo. Y volvemos al segundo mapa. En donde en ese segundo mapa podemos entender gracias a las notas que es el presente. En esa línea temporal ya existía la infección. Pero que esos monstruos no tenían absolutamente nada que ver con los infectados. Aquí es cuando empiezan a surgir cosas muy extrañas. Y aquí es donde entra Finlay y Eddie a investigar todo lo que tenía relación al tema de la insolencia. Haciendo la excursión en los muelles. Excursión que sabemos que salió muy mal. Y que en este momento en la línea temporal no sabemos qué pasó con Eddie y qué pasó con Finlay. Y luego después de un tiempo sabemos que Tío es derrotado entre comillas. Y que todo el tema de la insolencia pues es pasado, presente, futuro. Pero ese sería como el orden cronológico. Aquí hay bastantes preguntas. Como por ejemplo, ¿Quiénes son los padres de Tío? Deduciendo que esto es un reino, eso significa que Tío es un príncipe que vivía con sus padres, un rey y una reina. Aquí la pregunta es, ¿Quiénes son sus padres? Yo tengo una teoría aquí que puede que sea real como puede que sea mentira. Y es que las tumbas que están en el capítulo de los muelles son las tumbas de los padres de Tío. Debido a que las dos tumbas reflejan el nombre de un rey y de una reina. Sabemos que este acontecimiento sucede mucho antes en el tiempo. Pero entonces viene otra pregunta y es, ¿Cuántos años tiene Tío entonces? Yo a Tío le ponía como, no sé, 20 años o mínimo 30. Pero gracias a esto nos muestran que es mucho antes, como en la era medieval. Lo que significa que Tío tiene más de 300 años. Mi teoría con esta es que Tío está en otro universo. Y puede que en ese universo la edad funcione de manera diferente. Eso significa que está en otro universo y pues crece de manera progresivamente lenta. A diferencia del universo de Piggy. Aquí la tercera pregunta, que es una pregunta aún más loca. ¿Tío es un humano? Y si Tío es un humano, eso significa que esto que sucede en el castillo. ¿Es en el mismo universo de Piggy o es en un universo diferente? También me lleva a la pregunta, ¿Cuántos universos en Piggy existen? Mejor dicho, hay tantas preguntas que respuestas. Hay más preguntas que respuestas, no puede ser. Y la última pregunta que me estoy haciendo, la más cuestionable es, ¿Qué es realmente la insolencia? ¿Y cuál es su origen? Sabemos que Tío creó a Mr. Stickgy. Mr. Stickgy es un personaje que sabemos que es parte de la insolencia. Pero no sabemos cuál es su origen o cómo se creó. Y da pues, como de preguntarse mucho, ¿Qué fue lo que pasó entre ellos dos? O sea, como decir, Tío creó a Mr. Stickgy y entonces se fue a un otro universo y bla, 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 bla. ¿Y cómo? Tío tenía magia, Mr. Stickgy ya tenía magia. ¿Cómo funciona todo ese rollo ahí? Yo en lo personal no entiendo nada. Pero acá la pregunta principal es, ¿Dónde está Mr. Stickgy? Todos hacen esa pregunta, ¿Dónde está McQueen? Si Mr. Stickgy es canon, ¿Dónde rayos está? O sea, yo no lo vi por ninguna parte, se me hace súper extraño. ¿Cuál es mi opinión de todo esto? La verdad es que está súper chévere la teoría y todo, los análisis y todo, pero a la vez estoy enojada. Estoy muy enojada. ¿Por qué? Porque, no sé, estas pistas están súper chéveres y todo, pero es como cuando, no sé, te sirven una carne rica y deliciosa, pero está simple. Es como de, bueno, ¿Y yo qué hago con todo eso? Listo. Tío es el amigo de Mr. Stickgy. ¿Y qué? La razón por la que yo, como persona, pensé que Mr. Stickgy no era canon, era porque no hubo ninguna pista de Mr. Stickgy en todo Piggy Book 2. Es que es como de, ah, no, sí, ojos y ojos y ojos y ojos y ojos. Que sí, que tío. No, que tío tiene un amigo. Y de ahí para allá no profundizamos. O sea, sí que aparecía Mr. Stickgy en algunos mapas de Book 1, pero no había absolutamente nada más que reforzara el tema de Mr. Stickgy. Mr. Stickgy siempre me ha parecido que es como un fantasma, porque de un momento a otro me lo pones aquí enfrente, diciéndome que es canon, cuando él en ningún momento apareció dentro de toda la trama de Book 2. Entonces termina siendo muy, pero muy extraño y hasta incluso, no sé, forzado. Yo estoy 100% segura de que cuando yo dije que Mr. Stickgy no era canon, Mr. Stickgy no era canon. Solo que Minitoon decidió meter a Mr. Stickgy en toda la cronología, lo cual está bien, pero se siente súper raro. Porque pistas y todo, chévere, y después ahí que, mejor dicho, hace falta mucha información, demasiada información. Información que nos van a dar, supongo yo, en Piggy Intercity. Y bueno, ¿y qué pasó con Piggy Intercity? No tengo idea. Lo único que sé es que va a salir en cualquier momento, sí. En cualquier momento. Vamos a ver, yo me metí a la universidad. Mi carrera dura dos años. Vamos a ver qué sale primero. ¿Piggy Intercity o yo de la universidad? Hmm, ¿quién creen que salga primero? Hagan sus apuestas en los comentarios. Tengo otras dos cosas que quiero comentar. La primera cosa es que se supone que dentro del mapa de los puzles hay dos puzles, ¿verdad? Uno que es las coordenadas XYZ, que son las notas XYZ, y las otras que son las palancas que están conectadas con los números. Pero, hay otras notas que no entiendo. ¿Para qué sirven las rayitas? Al principio pensé que esas rayitas tenían que ver con el tema de los libros, pero no estoy segura. ¿Ustedes para qué creen que sirven las rayitas? ¿Será que hay otro puzle por ahí escondido y no nos lo han mostrado? Hmm. Y la segunda información, que es la más importante de todo el mapa, y es... ¡Hay baños! ¿Ven? ¡Hay baños! ¡No puede ser! No habíamos visto baños en Piggy desde el capítulo de la casa. ¡Por fin hay baños! Lo cual me lleva a la teoría de que este es otro universo diferente. No creo que sea el universo de Piggy porque no habría baños. Bueno, es que Minitun dijo que los baños no eran necesarios, pero el mapa lo hizo Aikías, así que supongo que Aikías sí los vio necesarios. Súper raro que hayan baños, ¿no? ¡Hay baños, men! ¡Hay baños! Y bueno, este fue el video de hoy. Díganme en la caja de comentarios qué les pareció este capítulo, o bueno, mini capítulo, con las pistas y los puzles. ¿Qué piensan acerca de Mr. Stick Check? ¿Qué otras teorías raras tienen al respecto? Los veo en la caja de comentarios. Y bueno, no olviden suscribirse, es gratis, denle like al video. Si tienen alguna idea o quieren que haga otro video, díganme en la caja de comentarios. Y comparte este video con otras personas, así otras personas comparten mi tarea esquizofrénica. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!